Bueno, unas sensaciones yo creo que únicas, al final yo creo que siempre hay que tener la ilusión de como el primer día que empiezas a jugar al fútbol, estoy muy contento de estar aquí, de poder vivir lo que es como local esta afición, este club, porque al final yo creo que es un club con mucha historia y en muchos casos es único yo creo. Sí, sí que es verdad que teníamos opciones, pero bueno, yo al final siempre transmití desde el primer momento que me puse en contacto con dirección deportiva, con el míster y todo, que yo si salía de un club como el Villarreal solo quería venir a Osasuna porque era lo que me transmitía mi mente, mi corazón, el volver a sentir la idea de juego que es muy parecida a mi época de Mendy donde saqué yo creo que un buen rendimiento y a partir de ahí volver a ser yo, volver a encontrarme bien y a por todas, con mucha ilusión, con mucha hambre, como el primer día, como he dicho antes. Bueno, pues sí que es verdad que yo creo que lleva muchos años siendo el interés, al final poco a poco pues se ha ido dando, este año como mi situación, pues bueno, se podía haber dado antes incluso, pero a cuenta de la operación de clavícula y todo, pues lógicamente centramos todo en volver a recuperarme bien y estar tranquilo a la hora de recuperarme porque era, pues estuve entre unas cosas y otras cuatro meses parado a cuenta de clavícula, que bueno, y a partir de ahí, pues empezar, una vez que me encontré bien y estuve entrenando con el Villarreal, pues a partir de ahí fue avanzando todo el interés, se fue alargando también todo mucho porque al final no es fácil salir como queríamos todos de un club como el Villarreal, que es un club también importante en los últimos años, como hemos podido ver, pero yo sí que tenía una cosa clara, que era si salía de Villarreal, como he dicho antes, solo quería venir aquí, no quería escuchar otros equipos, no quería absolutamente nada porque me lo pedía a mi cuerpo vivir esta experiencia y era lo que me ilusionaba de verdad. La verdad es que el míster me transmitió pues todo lo que veía yo desde fuera, al final yo creo que que también cuando tienes que elegir equipos, tienes que tener en cuenta el estilo de juego, si te vas a adaptar rápido a ese estilo y al final era lo que me transmitía, que era al final lo que quería un estilo Mendy, que es lo que se juega, una presión alta, él ir a por todos los equipos y eso a mí me encanta, a mí me encanta jugar de tú a tú a cualquier equipo, de ir a por ellos, presión arriba, campo rival y a partir de ahí acometerle, ya por los tres puntos, a mí es algo que es como mi ideología de fútbol y yo creo que es el mejor sitio donde puedo estar ahora mismo. Yo he sido un jugador que hasta los 18, 19 años he jugado de delantero, lo único que por la estatura me echaron a la banda y a partir de ahí, bueno, extremo, ambos lados, lateral y sí que la verdad es que el mejor rendimiento que encontré en Primera División ha sido el lateral, en los años de Ibar, que fueron los que me dieron llegar a Villarreal y conseguir todo lo que hemos conseguido y a partir de ahí pues lógicamente vas aprendiendo, cada entrenador, cada club te va pidiendo unas cosas y por ejemplo de donde vengo me han enseñado mucho más a guardarme la espalda, a defender y a partir de ahí elegir mucho mejor la opción para poder ir al ataque. Es que al final yo creo que en el mundo del fútbol muchas veces podemos decir un jugador tiene mucha calidad, un jugador, pero es que hoy en día si no se trabaja a estar muerto y porque al final todo está muy igualado, empieza todos los clubes a partir de ahí poder sacar y rascar puntos en cualquier campo, en cualquier zona y entonces yo creo que no siempre vas a tener buenos partidos, entonces ¿qué es lo que te queda? Te queda el trabajo y el trabajo nunca tiene que faltar y a partir de ahí si estás mejor con malos, si puedes estar de 10, mucho mejor, pero el trabajo que nunca falte porque sin trabajo no vas a llegar a nada. Al final vengo de, yo creo, un año difícil, lógicamente, un año que no he podido jugar todo lo que quisiera por la operación de cuatro meses, porque a lo mejor el míster en ese momento pues también cuando está disponible no he contado tanto conmigo porque quería otro lateral derecho más defensivo y a partir de ahí pues bueno, con muchas ganas, mucha ilusión, con ganas de empezar ya la pretemporada porque yo creo que nos espera un año ilusionante, con una admisión increíble e iremos a por todas.